Muy bien, vamos ahora con una proeza médica, porque es un niño de Breña. Unos médicos han salvado a una pequeña luego de que esta se cayera, se rodara por las escaleras de su casa usando su andador. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Sentí que mi hija lo perdía y que yo ya decía al momento que se va mi hija, me voy con ella. Solo recordar aquel trágico momento a la quiebra, oír que a su hija le quedaban dos horas de vida, la dejó sumida en profundo dolor. Luego de un largo tratamiento y complicadas intervenciones quirúrgicas, Flor Gaspar abraza y da de lactar a la pequeña Brittany, la última de sus cinco hijos, estuvo al borde de la muerte luego de rodar por las escaleras de su vivienda en Gorochirí. La pequeña caminaba en el segundo piso de su casa, apoyada en un andador. La bebé era nuestra engreída y se iba haciendo y era todo para nosotros, pero lamentablemente ese rato sucedió lo que no queríamos que pase nosotros y fue algo dramático. Brittany de apenas diez meses de nacida fue trasladada a Lima de emergencia. Dos paros cardíacos y continuas hemorragias casi la hacen dormir para siempre, pero gracias al profesionalismo de los médicos del Hospital del Niño, la pequeña hoy se encuentra sana y salva. Se sometió a una cirugía de emergencia, se logró reparar toda la laceración del seno longitudinal y además hacer el control de daños del cerebro que estaba realmente bien alterado. Según cifras oficiales, el nosocomnio atiende a seis mil pacientes con el diagnóstico de haber recibido fuertes golpes en la cabeza. Los casos más comunes se registran en casa, ahí donde se cree siempre están a salvo. De estas tres mil quinientas que se han atendido en nuestro hospital, han llegado a cirugía alrededor de sesenta, que han sido los casos graves. Casos que han podido prevenirse. En unos días, Brittany podrá retornar a casa junto a sus padres. El accidente que sufrió hoy nos deja dos importantes elecciones. No perder de vista a nuestros pequeños e insistir que la donación de sangre también salva vidas. Y lo siguiente es algo que muchos...